Música Que la iglesia sea iglesia, es su visión, profetizar, es arrojar a la luz de Cristo, y al mundo en la autoridad, es ver también sentir. Que la iglesia sea iglesia, es su visión, evangelizar, es su invitar a todo el mundo, y con la vida bendita. Que la iglesia sea iglesia, es su invitar a todo el mundo, y con la vida bendita. Música 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 Música